Es de hecho un hombre quien hoy se dedica al servicio de toda la raza humana. Todos los días en nuestra casa tenemos que ayudar a nuestros padres, realizando diferentes actividades. Esa es una hermosa manera de servir. Pero no solamente debemos ayudar a los nuestros, sino también a todo aquel que necesite de nosotros. Ahora escucharemos una linda historia sobre esta interesante cualidad del servicio. El niño jardinero y el joven rey Un joven rey estaba sentado en su trono. Cuando quería algo para tomar, llamaba al sirviente. Cuando quería escribir, pedía una pluma. Cuando quería salir, llamaba al cochero. Cuando quería ropa nueva, llamaba a la modista que la cosía. Cuando quería juguetes, también se lo hacían. El niño rey tenía todo lo que él necesitaba, pero no era feliz. Tengo todas las comodidades de mi palacio, pero no puedo hacer nada. Todo lo que necesito me lo pasan o lo hacen. Ah, me siento muy triste, porque no tengo a nadie con quien jugar. En el jardín de tu corazón ¡Papá, descansa! Yo terminaré de contar esas hermosas rosas. Y luego te ayudaré a terminar lo que tú estabas haciendo. Tú has trabajado ya mucho hoy. A ver, a ver. Empezaré cavando la tierra. Me parece bien, hijo mío. Yo empujaré la carretera mientras tú cavas la tierra. Así terminaremos rápido. Sí, papá. Sí, papá. Uy, terminé de cavar. Ahora barreré el patio, papá. Sí, sí, hijo, apurémonos. Y por último, yo cortaré las hierbas. Papá, mira qué hermosas están las flores. Con tu buen cuidado, hasta las flores te agradecerán. No exageres, hijo mío. No solamente las cuido yo. Tú también las cuidas mucho. El joven rey estaba feliz de escucharlo cantar y de verlo cortar las flores. Una rosa es hermosa, no importa dónde se goza. Una rosa es hermosa, no importa dónde se goza. Mira, papá, esta hermosa rosa que corté para el rey. Sí, qué hermosa que está. Mira, allá está el rey. ¿Por qué no se la llevas? Sí, iré ahora mismo. Joven rey, estas rosas las corté para usted. Espero que le gusten mucho como a mí. Muchas gracias, jardinero. Ay, ¿por qué no soy feliz como tú? Sabe, joven rey, a usted todos le sirven, pero para ser feliz, el secreto es servir a otros también. Yo ayudo a las flores a crecer grandes y altas, para que la gente pueda mirarles por encima de los muros. Yo ayudo a mi papá, que está viejito y cansado. Así también, cantando lindas melodías. Los pájaros me ayudan a mí. ¿Cuándo trabajo? Realmente sentimos felicidad cuando servimos a los demás. Los ojos del rey comenzaron a brillar. Él sintió crecer el amor dentro de su corazón y dijo... Ahora entendí que para ser feliz debo ser servicial con los demás, en vez de guardar todo para mí. Voy a ayudar a la gente, abrirle la puerta del jardín y dejaré que todos puedan entrar para ver y disfrutar de las frutas que hemos cosechado. Si ves, joven rey, qué sencillo es ser feliz cuando damos y servimos. Ahora yo le enseñaré mi canción. Repite conmigo. En el jardín, en el jardín, de tu corazón, no plantes sino, no plantes sino, la rosa del amor, la rosa del amor. Queridísimos amiguitos, recordemos que para ser felices hay que dar y ser serviciales. Si no damos y no ayudamos, nos sentiremos como el joven rey. Pero, él aprendió, ¿verdad? Y ahora es muy feliz.